Integrantes de la Asociación Agropecuaria y el Trapiche, que llegaron en una marcha pacífica hasta la Municipalidad de Ibarra este miércoles, fueron atendidos en audiencia ciudadana por el Pleno del Consejo Municipal durante la sesión ordinaria. En este espacio ratificaron su posición contra la construcción del nuevo mercado mayorista en ese sector y pidieron la revocatoria de la Resolución Administrativa 677. El artículo 61, numeral 2, el artículo 95 de la Constitución dice que los ciudadanos, en forma individual y colectiva, debemos participar en la planificación y en la toma de decisiones. Resulta que nos enteramos de las decisiones por vía administrativa, por notificación, es decir, se violenta el derecho a la participación. En esta reunión que nos ha recibido el Consejo, yo considero que es importante, porque ha habido siete señoras y señores concejales que han llamado y han exhortado a la señora alcaldesa a que se reubique el proyecto del nuevo mercado mayorista. Respaldaron su pedido en algunas observaciones a las acciones administrativas, que fueron aclaradas por la Procuraduría Síndica, pero sobre todo en la consideración de que las tierras que se verían afectadas, afirman, son altamente productivas. Tenemos un canal de riego propio, concedido por la Senagua, que hemos entregado esa documentación. El Ministerio de Agricultura nos ha dado una certificación que nuestros terrenos son de primer orden y altamente productivos. Tema que fue ratificado por el director de Avaluos y Catastros del Cabildo. Son suelos de óptima producción. Agronómicamente yo podría manifestar que son suelos de primera categoría. Conclusión a la que se llegó informó tras la inspección realizada, en la que además se determinó que 21 de los 32 predios no se encontraban cultivados. La aclaratoria del tema fue solicitada por los concejales, debido a que en el momento de conocer la resolución, se les habría informado que se trataban de predios áridos. Le solicito como concejala que sí se pueda identificar qué funcionario y por qué emiten un informe que genera una resolución tan importante, donde el gobierno municipal va a hacer una erogación de millones de dólares. Emite una información totalmente rara. Por su parte, la alcaldesa Libarra, durante su intervención, se refirió a un estudio entregado a la municipalidad en el año 2015, en el que se determina este lugar como el sitio para la construcción del nuevo mercado mayorista. En el año 2015, la anterior administración contrató una consultoría que a la ciudad le costó 80 mil dólares. El consultor es Vicente Osvaldo Pérez. Se ha invertido 80 mil dólares para realizar una consultoría donde se va a construir el mercado mayorista, la cual hasta esa fecha, el 2015, no se ha socializado para nada con los propietarios. Tenemos la aceptación de siete concejales y si es que se reubica, sería la decisión de la máxima autoridad. La decisión final sobre el sitio de construcción del nuevo mercado mayorista, que se aclaró es netamente administrativa, deberá ser tomada por la alcaldesa del Cantón, que anunció analizar el tema considerando lo mejor para la ciudad. Informó además que el directorio de BISAP ya dio su aprobación para que desde el siguiente día lunes en medios locales y nacionales se publiquen los pliegos de convocatoria pública para el aliado estratégico del mercado Amazonas y mayorista. Con imágenes de Galovinuesa para TVN, canal Gabriela Garcés.